El gobernador Tony Gally refrendó su compromiso para trabajar en la estrategia de combate a la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, en el marco de la 60ª Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Estado-Federación. Y que el intercambio de buenas prácticas en el seno de esta comisión permitirá mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción desde la trinchera que a cada uno nos corresponde. La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, recalcó que los niveles de corrupción en nuestro país representan un problema real y grave. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 135 de 180 países evaluados. La corrupción puede ser vista como una mera transgresión de reglas establecidas en beneficio propio, un intento por maximizar los beneficios de un cargo público o un atentado a normas y principios en perjuicio del bienestar colectivo. El mandatario recalcó que hoy que se perdió la confianza en los partidos y en los políticos, no se puede perder la confianza en las instituciones. Reafirmamos nuestro compromiso para continuar con la ejecución de acciones para preservar la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus instituciones. Lo más fuerte que tiene este país son nuestras instituciones. Es momento que desde los estados definamos el federalismo que queremos tener y ese debe ser el que la sociedad exige. Entidades con gobiernos responsables. En este marco se suscribió el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental que permita actividades conjuntas con la Secretaría de la Función Pública. No me resta más que agradecer de nueva cuenta al gobernador Gali Fallad sus atenciones y felicitarlo por haber impulsado y logrado la implementación total del sistema estatal anticorrupción. Con imágenes de Nelly Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.